Estamos aquí, estamos aquí, sufriendo un juego aquí con la gente, una cuenta de viviendas que se están quemando aquí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí ayudándolos, estamos aquí ayudándolos a estas personas, corriendo y sacando. Gracias por ver el video. Dile que estamos ahí mandando 9-11 y que no funciona, no lo cogen. Eso fue otro tanque, eso fue otro tanque, yo te estoy diciendo, está fuerte la situación, está fuerte. Dile que lo haga rápido, está fuerte, oye otra vaina que explotó, está fuerte ese fuego. ¿Ya vienen los bomberos? Sí, sí. ¿Ya vienen los bomberos? Sí, exactamente. ¿Ya vienen? Sí. Bien, bien, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Tía, yo no sé, sentí que llegaría con el auto, yo no sé, y mira que está lloviendo, mira que está lloviendo aquí. Está lloviendo, sí, pero caiga mucha, mucha agua, Dios mío, señor, que lo que pare de una vez ese, señor. Ya yo ya me ambula, ya lo bombero viene por ahí, ya. Sí, ya yo me comunico con ellos, ya, ya me comunico con ellos, ya vienen los caminos ya. Esto es un incendio en la comunidad de Monteverde, Bávaro. En la actualidad hay un incendio que está devorando las casas, la gente corriendo. Miren, increíble, un incendio, esto fue un tanque de Vega que acaba de explotar ahora mismo, en el sector. Está insoportable el fuego, estamos aquí esperando a los bomberos, que ya llamamos al 911 y vienen en camino. Increíble, entonces está haciendo mucha brisa, ya se han quemado como 10 casas. Wow, terrible la situación, muy bien. Yo espero en Dios que no haya nada que lamentar, ya que veo que las personas han sacado sus ajuáres. Ahora está lloviendo. Por la gracia de Dios, está cayendo una harinita, que eso quizá pueda ayudar a paliar un poco el fuego. Otro tanque de gas que explota, porque es una cuartería. Es una cuartería de, 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 de viven nacionales haitianos, muchos. Ahora la luz, tiene problemas ahora, están cipiando la luz. Acaben que llamar a Cepén también, porque veo que los cables como que quieren coger fuego, como que quieren coger fuego. Ya, ya vienen en camino, ya. Ya vienen en camino, ya. Ya vienen en camino, cállate, ya vienen en camino, cállate, ya vienen en camino, con el diablo. Yo por eso que ellos me quillen a mí. Dios mío. 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 Gracias.